El caso ya prácticamente se concluyó en el entrego conjuntamente con el expediente técnico viene la ejecución de las obras. Por eso les menciono que antes que lleguemos al entregable 6 y 7 debe la Junta de Usuarios en todo caso, con un documento, solicitar a la entidad que por favor se realicen otras reuniones, otras mesas temáticas para que haya mayor participación de la comunidad de los usuarios y que podamos ya realizar el algo concreto. Algo que realmente ya nos lleva hasta el final. Todos estamos conformes y perfectos. Entonces lo que vamos a hacer en cada uno de estos entregables, en cada una de las etapas estamos fortaleciendo el plan. Porque el plan es complejo, es único que se ha lanzado en nuestro país. Nunca antes se había desarrollado este tipo de plan integral e interesante. siempre hemos aspirado a estos tipos de planes para manejar las cuencas y que las soluciones integrales permitan mejorar la calidad de vida de la población. Pero, ¿cómo vamos a mejorar la calidad de vida si ya desde el inicio identificamos mal el proyecto? En una avalancha, en una avenida que supera los 1.400 metros cúbicos por segundo, arrasa con todas las construcciones. Entonces, tenemos que identificar quiénes, tenemos que participar. ¿De acuerdo? Entonces, desde la supervisión, tengo ese encanto de coordinar directamente con ustedes y revisar minuciosamente los productos que formula el consorcio FIOCHICAMA, porque tienen que estar bien elaborados. ...como nuevo jefe de supervisión. Ahora, en la reunión 3, que quedamos en cascas, se firmó un acta en el cual se pidió la participación al menos del 100% de los profesionales que están incluidos dentro de los términos de referencia. El día de hoy, prácticamente, no estoy viendo a nadie, ¿no? No, por eso sí me han citado como responsables de supervisión, no han solicitado ni equipo. Por eso, la formula ahora, perdón, la entidad... Es que nosotros, nosotros como parte de hoy habíamos solicitado la participación de los profesionales, de los que incluyen dentro de los términos de referencia, al 100%, que nosotros que podamos ver... ...de la supervisión. ...de ambos, y poder coordinar. Claro, por eso. Porque, ¿qué es lo que están haciendo con este proyecto? Claro. Ustedes reciben opiniones de los usuarios y lo están plasmando. O sea, no hay un estudio definido, no hay un diagnóstico realmente que se esté haciendo en campo. En las COPE, en ninguna oportunidad nos han visitado a la municipalidad para poder ver temas de las quebradas. Le habíamos dicho, ¿cuál es el problema? Las quebradas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, lo incluimos dentro de los proyectos. Pero, ¿por qué no hacer una salta de coronación, tal vez, en la puerta superior, como estamos corriendo ahorita con la defensa civil? Es el componente C, componente C, salta de generación... Pero igual, por ejemplo, queríamos que nos explique cuáles son los proyectos que se han sido asignados y que ya están, tal vez, trabajando, ¿no? Correcto. Sí, la verdad, yo también comparto la preocupación de ustedes. Lo que tienen que hacer es llegar un documento al PEGESA, solicitando una reunión, no ponerle, pues, con carácter de urgencia para las coordinaciones de trabajo que vamos a... que están desarrollando el PEGESA con la contratista y con la supervisión. Bueno, nosotros estuvimos reunidos hace... ¿cuándo fue? Una semana, dos, diez días. Hace diez días estuvimos reunidos en Chicano, con la formuladora, todos sus conjuntos, diez profesionales, y en caso de la supervisión, igualmente diez. No lo sé por qué no invitaron a la Junta de Usuarios, seguramente porque no era un taller o qué cual ha sido los motivos. Pero era una reunión que ahí justamente presentamos nosotros ante la entidad PEGESA, cuál es nuestra participación, qué hemos hecho hasta el momento con la formuladora. La formuladora Consorio de Chicano, a formular y cuáles son nuestros resultados. Como lo hemos indicado, el entregable tres, observado. El entregable cuatro, observado. Pero esa observación del entregable tres ha mejorado. Ha mejorado sustancialmente y se les ha probado. Pero si los estudios, que para eso lo hemos recargado, si los estudios dicen más allá o más acá, lo dirá eso. Pero a mí me preocupa lo siguiente. Usted está diciendo que solamente ha sido observado el cuarto entregable, ¿no? El tercero también. El tercero entregable también, así. Entonces hay que hablar de las cosas bien claras. El tercero entregable ha sido observado. Y aquí me hubiera gustado que usted se hubiera abocado netamente al tercero entregable que usted dice que ya lo hemos probado. Pero nosotros para saber, ¿no? Y no solamente así, como que necesitan tratar los pasos, no. Este trabajo es bien, bien intucioso. Este trabajo consiste en que tiene más explicación para exactamente, aboquémonos al tercero entregable. Es decir, dedos bien detalladitos, bien detalladitos. Entonces aquí hay hipotermia, aquí hay ingenieros, todos ingenieros, para que no discutir. No, 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 discutir, sino consensuar. No consensuar. Sí, lo tengo, lo puedo presentar. Eso quisiera, lo puedo presentar. Después del cuarto, el quinto, es un momento. Sí, un momento dado lo que vemos hasta seco, pero cuando se activa, es increíble que arrastra. No solamente el agua, sino lodo, sedimento, piedras de cantos rodados, etc. Entonces es un río muy caudaloso, río de montaña, podemos llamarle a este tipo de ríos, que son agresivos, y tenemos que identificar bien la zona de peligro. Tenemos que identificar bien la zona de peligro. Si no identificamos la zona de peligro, hay una crecida de esta naturaleza, o se incrementa algo más, va a pasar y nuevamente hemos realizado una inversión en vana. Es dando todas las pautas de lo que se va a hacer en el plan integral, empezando con el entregable 1, 2, 3, 4, hasta el entregable 1. Pero es un momento. Sí, tú la tienes, voy a hacer. Ingeniero Ibertal no nos ha explicado, ¿verdad?, sobre el tema de que tenemos dos obras, que es también por reconstrucción, dos obras grandes, eso quisiera, venimos a decir, ingeniero, ¿cómo quedan? Es el contenido del entregable 3. Ahí está, ¿qué tiene vos? Dicho. A ver, por favor. Es el contenido del entregable 3. Ahí está por la recopilación de datos, la que había mencionado en el contenido del entregable 3. Lo que bajamos, esto se tiene que prender, se pide entre la fórmula, ahora, consorcio, logística, y desde ese caso. ¿Cómo empezamos?